Porque de esta manera inicia Trending con Pau y Diggy. Es que estaba mirando en esta tele y pensé que se estaba repitiendo. Me equivoqué. Ya, ahora hay que esperar una semana más de transmisión, si es que no la están, para que nos resalvó salga bien. Seguimos practicando eso. Pero bueno, un miércoles más con nosotras, con lo que es Trending aquí en Calle 7 y estamos súper felices de estar aquí con ustedes. Hemos visto los hashtags que están poniendo en TikTok y todo está increíble. Los edits, la gente quiere que los pongamos aquí. Oye, no es mala idea. Deberíamos tenerlos por acá, claro que sí. Sí, sí. Ya es el hashtag, para que lo pongan en el Trending. La gente me escribe y me pone, para que lo pongan en el Trending, para que lo pongan en el Trending. Sí, a mí me taggean, lo que más me taggean del hashtag de Trending, Pau y Niki son los videos de Tim Moya, que por cierto, todas las cuentas de Fan Page han de llamar modelo. Y Paola se cambiaron a Paola y Moya. No creas. Y yo le doy like a todo. No creas. Le doy like a todo. Hasta el día de hoy, vamos a ver qué ocurre. Pero vámonos con lo más Trending en el momento, chicas. Y es un baile que fue generado aquí en el campo de batalla y que fue reposteado por nada más y nada menos que JLo. Man, imagínate lo que es ser reposteado, no reposteado, likeado por Jennifer López. O sea, yo estaba naciendo cuando ella ya era icónica en escenarios. O sea, me encantó Eddie Kellis y el chamo. O sea, y gente de aquí del campo de batalla. O sea, Panamá llegó hasta los ojos de JLo. Calle 7 en la casa, literal. Así que nada más merecido que llamar a Eddie Kellis y al chamo para que nos enseñen a ver si JLo también nos da like en nuestros stories. Claro, porque la gente quiere aprenderse los pasos, por supuesto. El tutorial del bailecito. Ok, yo creo que nada más justo que ellos hagan el baile aquí, al frente. Todos lo veamos y después nos enseñen a nosotras dos. No, 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 no se preocupen, yo me muevo, no pasa nada. Una pregunta, pero... A ver, Alfredo, ¿y su micrófono dónde está? No, nosotras dos, nos van a enseñar. Enseñen la coreografía, miren, le voy a prestar el micrófono. Tome acá, Alfredo. Vamos de una vez a enseñársela porque ya ellos la vieron, la han visto en Instagram, en todos lados. Son cuatro movimientos con las manos. Tres, dos, y... Un, dos, tres, cuatro. Hacen esos cuatro, van hacia abajo primero. Uno. Ok, Paula necesito su espacio ya. Tiene siete y... Abajo y atrás. Tres, dos, tres, siete y... Cuatro, tres, dos y abajo primero. Uno, dos. Ahí a la vida, Paula. Nos vamos para allá y hacemos uno, dos, tres, cuatro. Tiene de nuevo, ustedes en casa también se lo pueden aprender con nosotros. Dice... Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cabecita. Un, dos, tres, cuatro y abajo. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Ya, más o menos. Vamos. Cuatro, cuatro. Un, dos, tres. Debemos. Ahora bajo. Y aquí anda. Un, dos, cha, cha, cha. Y doble aquí. Otra vez el otro lado. Uno, dos, tres, sube brazos. Y un, golpea. Sigue igual. Baja los brazos y sigue. Cambia. Dice, mira. Uno, camina para adelante. Dos, cambia. Otra vez. El pasito del J-Lo. Dice. Y, dos, cinco, seis, siete. Y, cha, 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 cha. Y, cuatro, tres, voces. Ahí lo cortó Raz. Yo creo que la idea era que enseñaran. No hay enseñado nada. Están bailando haciendo su show. Es verdad. Haciendo su show. Es que nos dejamos llevar. En mi defensa, queramos un poquito. O sea, llegamos hasta cierto punto. Va de nuevo, pues. Si lo hacen así, está complicado. A ver, cinco, seis. Sin música, Raz. Cinco, seis, siete. Y, un, dos, tres. Voy para abajo. Cabecita. Cha. Un, dos, tres. Abajo. Ki, ki, ki. Stop. ¿Está claro ahí? Hasta ahí estoy bien. Eso. ¿Y ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero no, estoy tratando. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para aprenderte el tíctor? Tardé una temporada para cambiar de baile, o sea. Ok. Seguimos con Niki. Niki. Ajá. Esta parte. Es que, les voy a explicar algo. No es que sea fácil para mí hacerlo. Es porque es la celebración de Ikelis. Y con el tiempo la fui agarrando. No se crean que yo aquí ya me prendí todo. Una más, pues viene. Cinco, seis, siete. Pero Niki es buena en el baile. Soy tiktoker. Cinco, seis, siete. Y, un, dos, tres, cuatro. Abajo. Un, dos. Cabeza. Vaya, salta. Un, dos, tres. Abajo. Ki, ki, ki. Y, cha, cha, cha. Un, dos, tres, cuatro. Y, un. Hasta ahí. Raz. Suéltala, DJ Raz. Abajo, pues. Y. Ahí abajo. Mira. Otra vez eso. Dos veces. Uno. Y el otro lado. Chao. Arriba, golpea. Y. Otra vez. Síguelo. Baja los brazos. Cambia. Pero, pero ahí está el problema. Siguieron todo el baile. Es verdad. Y ese es el baile trending de J. Lo. Lo importante es que la gente de la casa se lo haya aprendido. Para, ¿te lo aprendiste? Adrián, yo sé que Adrián se lo aprendió. Llega, Adrián. Vente. Vente. Vamos a son de qué, por qué y para qué. Está clarito, ¿no? Paola está sudando. A ver. Suelta la raza. Pull up. Dale, dale la manito. Abajo. Y. Dice. Y. Uno. Para el otro lado. Y. Adelante. Y. Tú el brazo. Arriba, Adrián. Ey. Síguelo. Ahora baja las manos. Sigue. Cambio. Espacito, espacito. Espacito, espacito. Va. Espacito, espacito. Y el aplauso para Adrián. A mí me encantó. Seguramente Jailo lo va a repostear también. Estoy totalmente seguro de eso. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que ustedes se lo hayan aprendido en casa. Vamos. Ahorita voy a subir mi Tik Tok. A ver qué pasa. Si soy tan suertuda como ellos. Por favor, por favor. Oigan. Y ahora, tiene el segmento que les gusta, el segmento del fashion. Fashion police. Que les gusta y lo que está más crazy. Y como siempre, llamaremos a nuestras invitadas más especiales. Las gemelas más fashion del campo de batalla. Está está muy chiquita. Muitita, muitita. Ahí. Mira, está coquette. Ah, no, es que yo les pedí que vinieran coquettes para el día de hoy. Coquette, ¿qué es esto de coquette? A ver, explíquenos. ¿Ves los lazos que tienen en el pelo? Eso es coquette. Porque hoy vamos a ver looks y vamos a calificar cuál es más coquette. Es un meme que anda ahorita mismo, Marco, en las redes sociales. Como dice Farah, más que un trend, es como un asterico, una forma de vestir de mujeres así. Digo yo que como más cute, más cute, coquetas, pero coquette. Alfredo tiene una pregunta. A ver, venga. Mira, aquí estamos. Tenemos imágenes. Farah. ¿Cuál es la diferencia entre aesthetic o coquette? Me puso muy profundo, Alfredo. Ella seguramente sabe. Ok, coquette es como más cute, más lady, canchitos. ¿Saben a qué me recuerda coquette? Como a vanilla girl. Rosado, pasteles. ¿Sabes? Como una vanilla girl. Son más hello kitty. A mí me recuerda como a rosado, pero sí la tendencia de un lápito. Algo femenino, coquette. Eres coquette. Es como más romántico, más delicadito. Sí, sí, un estilo romántico. Exacto. Aquí la diferencia de los lazos, yo veo que uno está como más amarrado y uno es como de ganchito. Ya. Yo me pondría el amarrado. Si no, yo soy fan de la cola alta porque se ve de frente, ¿sabes? Ajá, arriba. A mí también me encanta la cola. Ay, no sé si ese baile me dijo. Le voy a la opción de la derecha. Me encanta más. Aquí están secando a Pau porque el baile de verdad que... No, la viví. Hay presupuesto en este programa, por supuesto, claro. Sí, de casudor y todo. ¿Atención es costoso? A ver, veamos el siguiente estilo. Siguiente, por favor. El siguiente look. Ok, me gusta más el izquierdo. El otro está como un poco muy exagerado, está muy coquete. No, ajá, como un... Mínimo princesa, pues. Ajá. El del corset, sí. No, no me gusta. Parece disfraz. El otro sí está usable y cute. Pero depende de la ocasión porque me imagino que... ¿Y para qué vas a usar? El corset está como para una fiesta, no sé eso. ¿Y qué momento vas a usar eso? Gracias. Una fiesta coquete. para el día a día, el de la izquierda. Puede ser. Pero es algo que usarías una vez. Si hacen una fiesta coquete, por favor, invítanos a Villa Marlene para que... No, yo odio los chokers. Los chokers se quedaron en el 2016 ya. A ver, seguimos. Veamos otro look. Ay, el vestido. Me encantan los dos. Ay, no sé. Yo me voy... Bueno, yo soy mamá, así que yo me voy por lo más cómodo, el pantalón. Me encanta. A mí sí me encanta usar como vestiditos con tenis. Siento que es una combinación que se va a ver bien. Ah, y para conocer como a tu suegra que usa un vestido cute. Así me voy a conocer a la mamá de Dimas. Qué niña buena. Miki, quiero saber el outfit que tenías cuando conociste a la mamá de Dimas. Ay, es que no hay foto, pero fui con una faldita, unos tenis, así, coquete. Bien presentable. El cosquete es el look perfecto para conocer a tu suegra. Literal. Bien coquete fue. Pau, ¿tú cómo conocerías a tu suegra? A ver, el siguiente. A mí me gustaron ambos looks. Vamos a ver los siguientes. Adelante. Pau, en las uñas. Mira, yo soy muy básica en mis uñas. Me gustan los sencillitos, los colores pasteles exactamente. Entonces, me voy por el izquierdo. Yo por el izquierdo igual y le quitaría las flores. Todo así, bien French, enrosado. A mí también me gusta el izquierdo, digo yo que va más con todo. Man, mira, sabes que yo no me hago las uñas porque siento que resalta mi garrita, o sea, parecen garritas cuando me hago las uñas. Por eso son chuequitos. Pero si tuvieran los dedos así, me haría el derecho, así estrambótico. Bueno, y aquí están los looks del estilo coquete. Gracias, Marlene. Gracias, Rose. Gracias, chicas. Siempre son súper bienvenidas acá. Oigan, y saben que algo que está trending también es mantener buen cuerpito, ¿cierto? Y tenemos... Más que estamos en verano. Y tenemos un nuevo proyecto, un proyecto en donde están Can, Coco y Nio. Vamos a conversar con alguien rápidamente. Los hombres más fit del campo de batalla. ¡Oh, mira! Los empresarios. Oye, eso es filtro. Oye, falta una persona, ¿no? Ah. Se fue Brian. Pero Brian está en este trío de personas fit. ¡Ay! ¡Qué buena toma! Y ya. ¿Algo que decir, chicos? No, 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 no. Es hora de cambiar tu vida. No tendrás excusas. Estés donde estés, entrena con nosotros. El reto es ahora. Entrena ya. Parece como toma de Capitán de Avengers. Capitán América y así caminando en casa. Y parecen de hierro. Ey, qué pretty les quedó, chicos. Entonces, ¿cómo se llama? Entrena ya. ¿Y por qué? Yo dije, y ya. Por eso es la abreviatura, ¿no? La letra inicial E y ya de como de hacerlo ahora. Porque creo que siempre me había preguntado junto a los pelados cómo podemos nosotros de alguna manera impactar en los jóvenes o dejar un granito de arena con todo lo que hemos hecho a través de los entrenamientos, a través del sacrificio, a través del campo de batalla. Y creo que una de las razones fue como queremos crear una comunidad. Queremos mostrarle a la gente cómo nosotros entrenamos. Y porque siempre está la incógnita, las preguntas en las redes sociales. Ey, llámuelo, quiero que me entrenes, llámuelo, tú entrenas, esto, 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 lo otro. Yo vi que el señor Coco es un entrenador personal. Certificado igual que el señor Nio. Y yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Por qué no hacemos de que los jóvenes, no solamente jóvenes, adultos, niños, toda la gente en casa. Mira, único requisito para entrar a la comunidad de Entrenas Ya junto a Coco Colín, junto a Nio y junto a mi persona es tener las ganas de cambiar su vida ahora. No mañana, ahora. De querer entrenar con nosotros, de querer hacer cosas positivas con nosotros. Porque no simplemente es, dale, yo voy a hacer los entrenamientos que hace, ya mueve lo que hace Coco Colín, que hacen Nio, no. Yo voy a hacer también las buenas acciones que hacen ellos, voy a ser parte de ellos, los voy a conocer, entrenaré con ellos personalmente también, porque tenemos ese plan y de ir aumentando la comunidad, de ir creciendo a través de buenas acciones y de, ¿por qué no? De ir cambiando nuestra vida con entrenamiento. Interesante el proyecto de Entrenar Ya, muy bien, ¿eh? Yo quería resaltar algo, me parece súper interesante el nombre de Entrenar Ya, porque eso es algo muy importante de tener en mente. Si no lo haces hoy, no lo vas a hacer más. Si lo vas a seguir posponiendo, si lo vas a seguir posponiendo, nunca va a llegar el día que en verdad te sientas listo para entrenar. Así que el nombre cayó, dije, perfecto, comienza ya, es hoy o es nunca. Y sobre todo lo que le interesa a la gente, ¿sabes, Marco? Un entrenador personal por una sesión de entreno te cobra mínimo 30, 35 dólares. No, Entrenar Ya van a ser 12 sesiones mensuales, tres veces por semana, solamente por 9,99. Y Entrenar Ya, ¿por qué? Porque va a ser totalmente en línea. Nosotros vamos a subir las rutinas y nosotros en las rutinas estamos haciendo los ejercicios. De vez en cuando haremos un live donde estaremos entrenando con la misma rutina para que la gente que quiera se conecte y la haga personalmente. Una vez al mes vamos a hacer bootcamp con cupos limitados para que la gente comparta con nosotros. También razón social como ir a las playas, limpiar con todas las personas que quieran unirse en la parte de la comunidad, entregar ropa, comida, etcétera, Marcos. No solamente es entrenar y ya, sino hacer una comunidad como dice Jan con nosotros. Entrena ya. Ya lo saben, entrena ya. Pueden seguirlos también en Instagram para que se entrenen de todo. Y de esta manera terminamos con el trending con Pau y Niki y vámonos preparando para la última competencia de la tarde de hoy, señoras y señoras. en donde el equipo amarillo está buscando llevarse el día por barrida y el equipo rojo solamente les queda la opción de empatar para irnos a un desempate. Así que vámonos a la siguiente competencia, pero eso será después del cambio, así que no se mueven que venimos con más de calle y siete por más. ¡Gracias!